Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Buzz, pero antes quiero contarles un poco de lo que fue el capítulo anterior donde se vio una prueba en el aire bastante difícil, donde Gama tenía la delantera, perdieron por una caída que tuvo la flaca parece que hubo exceso de confianza, por otro lado vimos que en Alfa las cosas no van muy bien Daniela se demoró mucho en la prueba lo que les causó mucho retraso, JP tampoco pudo terminar la prueba como era esperarse mientras que todos los chicos de Beta la hicieron súper bien, incluso Sara y Escudero tuvieron mucha precisión lo que les dio mucha ventaja y pudieron rematar esta prueba con Juliana, lo que les hizo ganar por supuesto ahora Beta tiene la responsabilidad de ponerle un chaleco a una de las mujeres de los demás equipos y Sarita y Boddan tendrán que ir a disfrutar en el cubo concorre, instalar un cagón, se puede ganar por supuesto, no lo que les hicieron pero no hace poco, que le hicieron en el cubo pero no empezaron sin ninguna una prueba sin ninguna prueba, pero es tu rostrido que le hicieron en ese cubo la cagón, a una de las mujeres de la flota y es que si y y Gracias por ver el video.